Donde quiera que trabajen, marineros tienen un papel importante en la industria de comercio marino. Cuando el buque llega al puerto, arreglan las botavaras de carga y tratan con otras máquinas que se usan para cargar y descargar el barco. Cuando están en ruta, pueden vigilar, navegar el barco o inspectar, mantener y operar los botes salvavidas, anclas, máquinas para manejar la carga y otros equipos de la cubierta del buque. También ayudan con el mantenimiento de cables, líneas y del cuerpo del buque. Un aspirante empieza su camino en el edificio de la Unión Laboral de Marineros, donde se puede aplicar para la posición de marinero ordinario. Después de un año de entrenamiento en el lugar de trabajo, puede tomar el examen de licencia del Coast Guard para ser designado marinero AVI. Muchos marineros trabajan con una compañía mercantil solo hasta que la mercancía llegue a su destino. Pero posiciones permanentes se encuentran en compañías que transportan mercancía a través canales, ríos y lagos de la nación. El trabajo es fatigoso y puede ser peligroso, especialmente cuando navegan a través de una tormenta. Pero si le gusta la belleza del agua, esta carrera puede ser perfecta para usted.